Vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿200 al rojo? ¿De una? ¿200 al rojo de una? ¿O sale negro? Ay, no sé Ay, no sé Ay, no me gustó No me gustó Sentí vibras negativas 6 suscriptores en el canal 35.000 seguidores ¿Cómo salió rojo? ¿Por qué? ¿Por qué no aposté, amigo? La concha la logra Ah, y ahora no va a salir Ahora no va a salir un chota, acordate Tengo que hacer el tiro de oro, boludo Tengo que hacer el tiro de oro, a ver Mirá cómo está haciendo el 25, ¿no? ¡200 al rojo! ¡200 al rojo! ¿De mí lo que te podás hacer? Dale, 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 dale Sí, 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 sí ¡No! ¡No, no, no! ¡La concha, mi hermano! Ah, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Se repite? ¿Se repite? ¿Se repite? ¿Se repite? Ok, marcas internacionales en Chile y en Argentina no Sí, también hay eso Pero, gente, yo no me entro un Gucci, ni un Praga, ni un Givenchy, ni de onda Rojo, dale, dale, dale ¡No! ¡No! ¡Ay, no, a pedazos! Todo negro, todo negro 500 negros, 500 negros 500 negros Todos, 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 todos Al rojo, todos 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 recuperamos, dale que recuperamos Dale que recuperamos, dale que recuperamos Dale que recuperamos Dale Dale ¡No! ¿Cuántos gastos siento? Pero de mil dólares ¿No parece todo? Sí ¿Todo? Todo ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? No puedo vivir, ¿te puedo amar? ¡Qué desgracia! Espera, yo tengo un par de moneditas Yo tengo un par de moneditas más acá ¿Qué se piensa, gente? A ver... ¡Qué culia! Mil dólares abajo Podría ganar mil dólares Puse 500 y 500 al negro y al rojo ¿Ves que cuando están con el negro es con el negro, hermano? Puta madre No, estoy muy triste Ve, mirá, todo es negro Todo es negro ¿Cómo? A ver, salud a la gente Salud a la gente ¿Qué opinás allá? Acabo de perder mil dólares Y nada, que siempre perdés lo mismo No, sí, ayer gané mil ¿Pero qué tenías, mil? Y pusiste 500 a uno y 500 a otro y perdiste los dos No, puse... ¿200? ¿800? Porque yo la otra vez me la jugué Pasa que la otra vez me la jugué al pedo Porque había puesto mil dólares Y salió rojo Y salió rojo y gané 2000 Y hoy puse 100 Hoy fui a 100 Tranca Y porque me volví loco ¿Pero pusiste 100 y después cuándo? Y después... No sé qué hice, no sé qué hice, boludo Bueno, a ver, ya tengo 100 ¿Qué hacemos, gente? ¿Sale un...? ¿Sale un...? ¿Sale un slot? No, no, un slot no me la juego Bueno, a ver, gente ¡95! ¿Al rojo? ¡Ay! Ahora salió rojo La concha de la lora, ¿no? ¿95 al rojo? De una... El rojo me traicionó igual Vos con el negro, vos con el negro Vos con el negro Vos con el negro, vos con el negro El rojo viene traicionándome No confío, no confío ¡Sí! Bien, 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 bien Ya recuperamos... Ya recuperamos... Ya recuperamos... ¡Ah! Ya recuperamos... Ya recuperamos... Ya recuperamos... ¿Te imaginas que... Que vuelva a llegar a... A los mil? Sería una locura ¿Será que sale negro vuelta? ¡Ay, no aposté! ¡Ay, se sale negro vuelta! ¡Espera! ¡Será muy bueno! ¡Se viaja a Tailandia, pa! ¡No! El malagasalla me mata No, no me molesta que te... Estés con el frago ¿No? ¡Ah! Me hubiera dicho antes... ¿Sabes qué? En misa me... Pero... Salió... Rojo, mirá No vas más a misa, listo Si vas, te dejo No, pero si voy a ir con vos No, pero cuando yo me vaya... Vas a volver a ir, no vas más ¡Fa! Tengo que recuperar 800 Recuperaremos 800 A ver... Vos con el negro Vos con el negro Vos con el negro Vos con el negro Ok, te voy a conocer Italia Ya conozco Fui a... Lignano Fui a... Venecia Fui a... Hasta ahí nomás Tampoco soy el Momo, boludo Ayer es que bueno no hay el Momo Te voy a conocer el Momo ¿Qué dices? ¡Vamooo! ¡Uy! Gente, vamos recuperando a poquito 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 Aaaaaaah Vamos recuperando a poquito Iba a meterle los 200 Pero digo, no No, no, no Ya íbamos a tener 4... Ya íbamos a tener 4... Ya íbamos a tener... Está saliendo 1 y 1 Está saliendo 1 y 1 A ver si sale rojo ahora Negro salió, mirá Negro, negro, negro ¡UEGRO TODO! ¡Olin! ¡Olin! ¡Olin a negro! ¡Olin! 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 Sí, sí, sí Dale, dale, dale La concha Vos que perdiste de vuelta Era el turro baby Boludo, no ¿Pero esto todo es cero? Si Me se ve, me se ve Me se ve, me se ve, me se ve Y ahora salió negro Mira, que culiaos